¿Qué es la mitzvah? La Gemaraí Menajot trae que equivale esta mitzvah a las 613 mitzvot, o sea es una mitzvah que está dentro de las 613 mitzvot, pero la persona que cumple esta mitzvah equivale a todas las mitzvot, como vemos en la perashah, lo decimos cada vez en Kriat Shemah, que Hashem dijo a Moshe de Abel, vene Isahel, vea matar a Lehem, vea azul haem chichit, hagan el chichit al canfebik de Hemle Dorotan, en sus ropas que tengan 4 puntas, ven atenua al chichit al canaf petil tejelet, hay que poner el hilo de tejelet que era como celeste, pero ya no hay hoy en día, y dice ahí, Y recordarán todas las mitzvot de Hashem, ahí se ve que el chichit mismo equivale a todas las mitzvot de Hashem, a todas las mitzvot de Hashem. Dice Rashid, sobre la Gemara también, dice, ¿por qué por medio de que vea una persona el chichit y se va a recordar todas las mitzvot de Hashem? Entonces dice, porque el chichit, ¿cuánto suma la palabra al chichit? 590. 600. Tzadik, Tzadik son 90 y 90, 180, más yud, yud. No, pero aquí no hay, aquí no lo escribe el segundo chichit. ¿Cómo se escribe? No, como se escribe, son 600, la palabra chichit, mitafes 400, son 600, más 8 hilos y 5 nudos, ¿cuánto da? 3. 613 mitzvot, ahí está insinuada en la palabra chichit. Y el shuhadaru dice, si una persona no viste una ropa de cuatro esquinas, no está obligado en chichit. O sea, si una persona tiene una playera, no le va a meter unos chichit. Tiene que ser que tenga cuatro esquinas. Y dice acá, Que la persona viste el chichit todo el día. ¿Para qué? Que le she iskora mitzvá bejol rega. Para que recuerde la mitzvá en cada momento. Ahorita está, sabemos que estamos viviendo aquí en México. Baruch Hashem. Ya hemos pasado de todo. Terremotos, ¿Cómo se dice? Clipses. Contaminación. Temblores. Agua, falta de agua. Todo hemos pasado. Ahorita nada más faltaba lo del... Lo que estamos sufriendo de la contaminación. Pero Baruch Hashem, ahorita llovió un poquito. Esperemos que el Zat Hashem se limpie. Pero tenemos que saber una cosa. Una persona me contó que de plano, él sufre mucho de los ojos, que un doctor le dijo que se tiene que salir del país. Porque el aire tan sucio, daña a los ojos. Y aquí no es casualidad. Dice aquí los Kadmonim, también el Mishnah Berber Hafez Haim, una cosa increíble. Que si la persona quiere tener asegurada su vista, el Zat Hashem, que nunca se quede nadie ciego. Dice, ni Mishnah Beshem a Kadmonim, dicen los hajamim antiguos, grandes, Shekola Mavir, Tzitzita Lenar, toda la persona que pasa los tzitziot, los hilos sobre sus ojos, que Shekore Perashat Tzitzit, cuando lee la Perashat Tzitzit, sabemos, ¿no? La Surat Tzitzit, Uritemo To, lo verás, se pasan en los ojos, el que lo hace, Yeh Mu'tah, Shelo Yavol, y de Zimuyen Aim. Está asegurado que nunca va a quedarse ciego, Zimuyen Aim. Es increíble, como es esta mitzvah, no entendemos ni lo que es. Miren lo que dice el Benish Hai, trae el nombre del Arizal. Dice que la persona, cuando viste el tzitzit, el tzitzit, es una protección, un chaleco, contra todos, rivales, contra todo. Ahorita Yosef lo va a explicar un poco más. Pero dice que la persona que viste el tzitzit, tiene eso, por encima del tzitzit, un Ormaquif. Son términos, según la Kabbalah, una luz que lo rodea a todo él, a toda esa persona, y lo protege de todas las kelipotas. Las kelipotas son toda la tumah, todas las fuerzas negativas que hay, lo protegen a esa persona. Que sabemos que muchas veces hay gente que se olvida, es olvidadizo, se olvida de las cosas. ¿Saben por qué viene eso? Dice el Arizal por la tumah. Todas las kelipotas, los pecados traen purezas, todo eso hace que la persona se olvide. Entonces, por miedo a que una persona viste el tzitzit, tiene esa luz, que esa luz no deja que se apeguen a él esas fuerzas negativas, que automáticamente, por eso la persona va a recordar todo, recuerda todas las mitzvot, porque si no hay olvido, el olvido es causado por esas fuerzas negativas. Si tienes algo que repela todas esas cosas negativas, automáticamente la persona va a recordar. Por eso dice, Yosef, 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 cuando la persona viste el tzitzit, tiene esa luz espiritual tan grande, que lo rodea y lo protege, y de esa manera, los jartelos con mitzvot hay. Por eso ahorita estamos entendiendo, muchas veces vemos gente alejada, que no hace, no cuida el mitzvot, y uno dice, cúmplelas, haz algo, ponte un tzitzit, y dice, ya sabemos por qué, porque ni siquiera se recuerdan que hay que cumplirlas mitzvot. Es tanta la impureza que ni siquiera se recuerda, por eso les recomendamos a todos aquellos que no usan tzitzit, que se empiecen a poner tzitzit, eso va a provocar en ellos que Besat Hashem tengan más protección, Besat Hashem puedan lograr cumplir todas las mitzvot, Y una cosa más, para cerrar este punto, dice el PLE, es muy importante, sobre esta mitzvah, que equivale, dijimos, a las 613 mitzvot, que es necesario pedir antes de ponerse el tzitzit, sabemos nosotros, nosotros, sefaradín, no decimos Berajá sobre el tzitzit, el chiquito, el talit katán, solamente el talit de la mañana, pero la persona tiene que tener, cabaná, intención, de exentar al tzitzit, que es el talit katán, o sea, que la persona de la mañana saca su talit, y dice, Hashem, quiero cumplir, con este talit, la mitzvah del tzitzit, que es este talit, y exentar, a mi talit katán, que es a mi tzitzit, que he visto dentro de mis ropas, también con esa Berajá, es importante que la persona lo piense, y también, dice el PLE, que también diga, y con esta mitzvah, que sea tu voluntad Hashem, que me consideres como que la cumplí, con todos sus detalles de la mitzvah, y que me consideres que cumplí la 613 mitzvah, dice el PLE, yo, es que es necesario decir eso, si no lo dices, no equivale como que cumpliste la 613 mitzvah, tienes que decirlo, tienes que decirlo, tienes que decirlo explícitamente, que se me considero como que cumplí la 613 mitzvah, es un regalo muy grande que tenemos, una prenda, que cuánto te puede costar un tzitzit, la compras, la vistes diario, es protección, es como que si estás cumpliendo 613 mitzvah, y que dice, y no molesta, es costumbre, y no te imaginas la recompensa que vas a recibir, sabemos el gaón de Vilna antes de fallecer, estaba llorando, porque estaba llorando el gaón de Vilna, que dijo, esta mitzvah tan fácil de cumplir, ya no la voy a poder cumplir después de 120 años, ahorita que tenemos la oportunidad de poderla cumplir, hay que tratar de, a toda costa, tratarla de cumplir, y eso nos va a cuidar. Muy buenas noches a todos, a todas, invitados de lujo, y estarbás, hermanos lindos, ¿a quién le gusta el fútbol? ¿Quién va a ganar hoy? El león. Yo les voy a decir una cosa muy importante, por supuesto a mí me gusta el fútbol, hasta el Barcelona lo veo con regularidad, pero me encanta. ¿Cuántas personas van a ver este partido de hoy a Bercalión? 30 millones de personas. ¿20 millones? ¿No? En la Champions, ¿cuánta gente había en la Champions? Semifinales, ¿cuántas? ¿700 millones? Yo les digo una cosa, a toda la gente que nos ve por YouTube, por Diario Judío, por Torá Apps, que nos escuchan, que nos da mucho gusto, los comentarios tan preciosos que nos mandan, que los queremos mucho a todos. Señores preciosos, cuando uno ve un partido de fútbol, por supuesto, nos gusta y nos relaja, pero ahí, si gana tu equipo, o no gana, tú no ganas nada, más que relajarte, disfruta de tu equipo. ¿cuántas personas tendrían que estar escuchando, Ishtapach, Shemot, estas clases de Torá, que Hashem y Baraj, personalmente, nos dice cómo comportarnos, el instructivo de la vida, cómo manejarnos, tendría que estar la gente, aquí afuera del Midrash, miles de personas, quisieran entrar, queriendo entrar, quiero escuchar la palabra, Hashem y Baraj, tan preciosa, que me cambia la vida, que nos cambia la vida, esa es la Torá, no un partido de 90 minutos, que nos gusta a todos, es algo que nos cambia la vida, para la eternidad, y es una cosa increíble, el Tzitzit, yo amo esta Midrash, antes que nada, no te platiqué, querido Jajam, estaba con mi querido, Yosef, mi tocayo, estábamos en Los Ángeles, Ishtapach, Acabamos de cenar, la Boatot y Baraj, y de repente, se me acerca, por ahí de las 11 de la noche, un vagabundo, que yo cuando lo vi que hice, se me acercó de manera brava, agarré, me subí a mi coche, y me dije, vámonos, no sé quién sea, y honestamente, no quería extropear mi manicure, dije, vámonos, y después, le dije a mi tocayo, sería una buena persona, se vio un buen hombre, agarramos y dijimos, vamos a dar la vuelta, a ver a ese hombre, si estaba pidiendo unas monedas, hay que voltear, a ver de qué se trata el asunto, nos damos la vuelta, mi tocayo y yo, y vemos a ese hombre, una barba larga, 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 muy descuidado, y con una cara de buenos amigos, y yo cuando lo veo, le digo, disculpe usted caballero, ¿qué necesita? y dije, vamos a escucharlo, a ver qué necesita el hombre, me dice, yo necesito, dinero para poder dormir, estoy muy solo, estoy muy triste, le digo, le parece bien que le dé tres dólares, me dice, yo necesito 20 dólares para vivir, me le quedé viendo, y le dije, ¿usted vive solo? me dice, yo vivo solo, mi papá vive en otro estado, en Estados Unidos, yo vivo solo, muchas gracias por verme, muchas gracias por darse la vuelta, me habló con una ternura, dije yo, qué hombre tan lindo, y nos empezó a bendecir, palabras preciosas, después de que empezó a bendecir, nos le dije, usted es judío, me dice, sí, yo soy judío, le dije, estoy encantado de ver su bondad, aquí tengo la foto, si alguien quiere que se la enseñe, me encantó ver su bondad, qué hombre tan lindo, y usted cuida la Torah, ¿qué me dijo? me dice, yo respeto Shabbat, y respeto la Torah, incluyendo el Chichit, yo cuido la Torah, cuido toda la Torah, se veía un ángel este hombre, se veía un hombre muy pobre, pero muy contento con su parte, le dije a mi tocayo, le dije a esto, hombre, si le meto su rasuradita, le compro unos pantalones, una camisa, lo peino especial, lo caso con cualquier chica mañana, pero me sorprendió una cosa, cuidaba las mitjot, y cuidaba el Zitzit, cuidaba la Torah, que o sea, me quedé sorprendido, me llegó a lo más profundo de mi corazón, vamos a ver, que cualquier persona, que no imaginamos, cuida esta mitjot tan preciosa, el Zitzit, como dijo un hajam, el gaon de Vilna lloraba, ya no puedo cumplir esta mitjot, que con unas monedas la puedo cumplir, estamos en el mundo de la acción, después de 120 años, no podemos cumplir, ninguna mitjot, dice aquí, Masejet Berahot 47b, es de Wamaaretz, ¿quién es un? Ignorante, ¿quién es ignorante? Que no estudia, dice así, Toda persona que no se pone un Zitzit, es un ignorante, ¿por qué me dices tan feo Dios? ¿por qué me es ignorante? Porque te estoy diciendo, que cada segundo, cuida 613 mitjot de la Torah, por segundo, ninguna otra mitjot, es igual, cada segundo que lo tienes puesto, y no lo haces, cuando sabes que yo soy Hashem y Baraj, que recompensa y castigo, doy de todas las obras, una obra no se va en balde, tanto buena como mala, Hashem y Baraj en este mundo, o después de este mundo, va a cobrar absolutamente todo, con lujo de detalles, ese es Hashem y Baraj, sea inteligente, te dice Hashem, no seas amahares, si cada segundo cumple, 613 mitjot, ¿cómo no te pones el tzitzit? ¿estás obligado? ¿no estás obligado? así te dice, si no quieres que te dé premios y regalos, hay mucho eco papi, si no quieres que te dé premios y regalos, no lo uses, no estás obligado, pero vean esto, qué bonito, a qué se compara lo que estamos hablando, era perfectísimo rey, llegó un empresario, grande con sus empleados, les dijo, mis amores, aquella persona que use el logotipo en su camisa, le voy a pagar extras cada semana por tener ese logotipo, pero no es obligación, el que quiero usarlo que lo use, y el que no, no, llegó de repente un empleado con su esposa, le dice, esposita preciosa, dijo el patrón que el que tenga el logotipo de la compañía, le va a dar extras de dinero, pues yo no estoy obligado, y si yo estoy obligado, pues para qué le pongo el logotipo, ¿tú qué pensarías, Jajan Bioset? Lo agarró su esposa, ¿cómo se llama? A cocos, coscorrones, a maares, si te dijo el patrón que te va a dar dinero por tener un logotipo, ¿qué te afecta? Pone el logotipo y gana más, Asem y Baraj te dijo, ponte el tzitzit y vas a ganar más, yo pago todo, te va a ir muy bien, y esta parte, aquella persona que no se pone el logotipo de Asem y Baraj, que es el tzitzit, se llama ignorante, no se llama un tipo muy listo, y esta parte, tanto así, que decimos todos los días en el Shema, Daber el Benei Israel de Amartal, en Beazula, en tzitzit, dile a este pueblo hermoso, dile a tus hermanos Yodín, ponte el tzitzit, no seas amares, no te dijo ponte el teflín, no te dijo respeta Shabbat, no te dijo, te dijo ponte el tzitzit, porque de esa manera vas a ver las cosas claras, el yed cerrará el instinto del mal, el satán se va a alejar de ti, la tumá se va a alejar de ti, la impureza espiritual, vas a estar con una espiritualidad especial, con una kedushah especial, con una santidad especial, para poder ver las cosas claras, y vean esto, aquella persona que dice, pues yo no me pongo el tzitzit, aquella persona que dice, yo no me pongo el tzitzit, vean lo que está escrito acá, Masejet Menajot 41, dice, obligado no estás, pero vas a ganar, vas a ganar muchos premios, vean esto que dice, Bisman de Ika Ritja, An Sinan, cuando hay din en el mundo, cuando hay justicia y dureza de Hashem, en ciertos momentos vemos dureza de Hashem, cuando hay terremotos vemos la mano dura de Hashem, por supuesto, la mayoría del tiempo Hashem es misericordioso, pero cuando hay justicia de Hashem y Baraj con terremotos, con huracanes, con enfermedades en las familias, con muertes en las familias, uno dice, ¿por qué está tan duro de Hashem conmigo? dice, en esos momentos, tienes que saber, que por no usar el tzitzit, hay enojo de Hashem y Baraj, y si hay enojo de Hashem y Baraj, cuídate, yo no te obligo, pero sabes que no me gustan los ignorantes, si vas a ganar, y no quieres ganar, eres un ignorante, cuando haya din, cuando haya dureza del cielo, te aguantas, esta parte, creo que después de esta introducción, tenemos que entender algo, una prenda que vale 100 pesos, es una mitzvah única para el judío, no para el no judío, no está obligado, absolutamente, a esta mitzvah, es una mitzvah tan sencilla, tan preciosa, que cada segundo y segundo tiene recompensa, aquella persona, que no lo usa, se llama ignorante, y les digo a todos los jóvenes aquí, les recomiendo que se duerman con tzitzit, porque desde que te estás durmiendo, hay opiniones que dicen, que estás cumpliendo, como quien, como el Ben Ischai, pero, aunque así no queda la lajá, te da que duchar, esa luz, ese ol, maquif, también en la noche te va a proteger, esa luz también en la noche te va a proteger, sabes que, vale la pena también usarla, y te levantaste cuando ya amaneció, desde el momento que ya amaneció, estás cumpliendo 603 lingots cada segundo, y esta base no, la que gran negocio, que bueno es Hashem, te quiere dar, porque te ama, nada más te dice, si quieres que te dé premios y regalos, póntelo, no quieres, no te preocupes, no hay premios y regalos, una pausa, querido León, no se mencioné al principio de esta clase, queremos decirte, el Raba Muzonano y yo, que nos dolió mucho la muerte de tu padre, y que esta clase sea para el Ilunismat, de tu mamá, el Ilunismat de Sara, Rahel, Bat-Arie, Leib, tener un hijo como tú, ya la están elevando, esta pahabore, una pregunta, antes de que se me vaya, este, según lo que dijiste del caso de los ángeles, es una sentida con todo lo que dijiste, porque, porque este, él tenía sissit, y no vio que estaba pagado, y no se vio que estaba pagado, o sea, no se vio que Hashem le pagó, a este señor, pero tenía sissit, la mitzvah del tzitzit, vamos a ver cuando acabe la clase, es una protección, contra cosas negativas, contra destrucción, y contra daño, el señor al final de cuentas, se veía como un ángel, estaba contento con su vida, lo vimos agradecido a Dios, decía, al final de cuentas, no hubo queja en él, estaba más feliz que muchos ricos, que yo conozco, que muchos pobres ricos, hay un ma'ase, que, que trae el libro, Onech Shabbat 3, sobre una persona, que vivía en Baltimore, se llamaba Dan Kerscher, esta persona, no era religiosa, pero decidió asistir, a una organización de Kirú, que el encargado ahí era, el RAR, Shlomo Porter, que él se encargaba, de hacer que las personas, estudien Torah, por teléfono, había compañeros, que se dedicaban a marcar, y de esa manera, estudiaban Torah, le gustó tanto, a este Dan Kerscher, que decidió, él, viajar a Israel, y se metió ahí, a estudiar, al Instituto Mejón Shlomo, en Israel, que el RAR de ahí, de Mejón Shlomo, era el RAR, Yacob Rosenberg, y en una de sus pláticas, que dio, habló, sobre la Mitzvah, del Chichí, la grandeza, que es usar, el Chichí, se conmovió, tanto, este, este Dan, que decidió, él, nunca más, fallar, con esta Mitzvah, nunca, durante toda su vida, y él empezó, comenzó, a ponerse su Chichí, diariamente, después de unos años, se casó, tuvo su familia, y se regresó, se fue a un lugar, en Estados Unidos, que se llamaba, eh, Silver Spring, no soy americano, pero más o menos, como lo pude decir, y, de ahí, diariamente, se iba a su trabajo, y él, acostumbraba, acá, que llegaba a su trabajo, a tomarse su café, era su, 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 su costumbre, esta persona, en uno de los días, que salió, de su coche, iba manejando, y le dio mucha ansiedad, por echarse un café, no aguantó, hasta llegar a la oficina, así que, así es que se detuvo, en una de las calles, ahí, en la 29, se detuvo ahí, a comprarse un café, ese día no se lo había puesto, total, va manejando, con su cafecito, y en una de esas maniobras, en lo que está tomando café, se le, cayó el café, se manchó toda la camisa, y, dijo que no hay manera, de irse así al trabajo, y se regresó, a la casa, pues está cambiando, se dio cuenta, que, que, que no se había puesto el cichillo, en ese momento, le levantó sus ojos, al cielo, dijo a Shem, gracias, por provocar, de que no se me olvide, ponerme el chichit, ningún día de mi vida, pero lo más interesante, que después de vestir el chichit, y otra vez, salió, partió, hacia su trabajo, pasó, justamente, por la misma tienda, donde había comprado, su café, y levantó los ojos, y vio un, sign, un letrero, verde, que, que decía en el letrero, four corners, four corners, quiere decir, cuatro esquinas, y el chichit, se llama también, arbaquen afot, cuatro esquinas, y vio como que, una señal de Hashem, un beso de Hashem, que no quiso, que pierda la mitzvá, tan grande del chichit, y ahí vemos, que cuando la persona, quiere hacer una mitzvá, la Kadosh Barjú, lo ayuda, a toda costa, hay una cosa también, que dice la Gemara, increíble, originalmente, ustedes saben, que el chichit, llevaba un hilo, que era de color, de gel, celeste, celeste, pero ese hilo, hoy en día, ya no está, ¿por qué? porque se pintaba, de un, pez, gilazón, un animalito, que ahí, de su sangre, lo pintaba, hoy en día, como no se sabe, no se sabe que pez es, entonces, cuál es, no se cuál es el PSC, pero como hoy en día, ya no hay, por eso todos son, blancos, que originalmente, era, uno de los hilos, de ese color, ¿para qué? para que la persona, viendo el chichit, se recuerde, el mar, que es más o menos, del mismo color, su cabeza, vuele, a pensar, en el mar, una vez que ya, pensó en el mar, luego, su cabeza, vuele a pensar, en el cielo, que también es de ese color, una vez que piensa, en el cielo, de ese color, va a pensar, que hay algo más arriba, que es una piedra, que le llama, la gemela, senapir, una piedra también, más o menos, de ese color, y después de eso, va a llegar a pensar, en el quisea, acabo, en el trono celestial, de Hashem, que es también, del mismo color, y finalmente, se va a recordar, de Hashem, preguntó, Rabazamil, con una pregunta, si Hashem, quiere que te acuerdes de él, para que te la tiene que hacer, así, primero, ves el sisi, del sisi, del mar, del mar, el cielo, el cielo, la piedra, ya, para que tantas, tantas, tantos, niveles, niveles, si Hashem, quiere que te acuerdes de él, que te diga, sabes que, ponte un anillo, con una piedra de esas, y al ver, y velo, y al ver, lo que has acordado, de que se acabó, y ya, directo de Hashem, para que tiene que hacerlo, en tantos escalones, en tantos, eh, eslabines, pasos, entonces, dijo algo increíble, que de aquí se aprende, una base, en el servicio, con Hashem, de cada Yehudí, que la persona, nunca quiera, irse directo, hasta el Kisea Kabuz, la persona, a veces hace Teshuvah, y luego, luego, quiere llegar hasta Hashem, ya, cambiar en todo, dice, eso es muy peligroso, la persona, muchas veces, puede llegar a caer, la persona, tiene que irse, poco a poco, es lo que Hashem, nos quiere decir, primero, el Chichit, empiezas con el Chichit, ahorita, van a salir de aquí, todos de aquí, a ponerse el Chichit, no, no digas, ah, ya voy a hacer, todas las mismas de Hashem, todas, porque ya, no, no, con calma, empieza con el Chichit, cuando lo veas, vas a acordar del mar, de las cosas otras, que hay en la tierra, luego, poco a poco, ya con cabanos, más elevadas, la persona, tiene que ir subiendo niveles, poco a poco, el Zohar, en Bayekra 60, dice una cosa increíble, acá está tu pregunta, mi querido, cuando la persona, sale de su casa, está completo, cuando, cuando tiene su Chichit puesto, y por tener el Chichit puesto, Benitzal, Mikol Nesek, va a ser dañado, va a ser salvado, de cualquier, daño, o Mikol, Masjid, y de cualquier, destructor, dos cosas, te promete la Torah, que va a ser salvada, la persona, de cualquier daño, y de cualquier, destructor, yo te pregunto, que es daño, que es un daño, que es un destructor, que es un sufrimiento, el daño puede ser, entre comillas, no existen casualidades, porque fue una casualidad, se pegó en la pierna, lo ve como naturaleza, la persona, fue algo natural, que lo dañó, de repente, llegó la persona, se tropezó, y se pegó, ese se llama daño, destructor, que viene siendo, alguien que quiere, directamente, atacar, lastimar a la persona, hay destructores, como los rateros, como gente, que le quiere pegar a uno, son destructores, daño fue, teba, cosas naturales, que pueden pasar, que por supuesto sabemos, que no existen casualidades, que todas son, causalidades, platica acá, la pizza, y Silverstein, algo increíble, había un niñito, de 11 años, que se llamaba Uri, este Uri, tenía intensos, dolores de estómago, llegó de repente, no, lo aleno, lo aleno, llegó de repente, los padres de Uri, fueron con el doctor, ¿por qué su hijo, tenía estos dolores de estómago, tan tremendos? Fue con el doctor, Benny Hockner, dice que de los mejores, gastroenterólogos de Israel, después de haber realizado estudios, con ese niñito precioso, un aterrador escenario, se reveló, había un tumor, en el estómago, de este niño precioso, los papás estaban, aterrorizados, dijo el doctor, hay que operar de inmediato, porque si no el niño, no se puede salvar, si operó el niño, la cirugía fue, un éxito, hubo varias semanas, de recuperación, y el niño, y este pásimo, empezó a mejorar, ¿cuál era el siguiente paso? Radiaciones, lo aleno, de esta enfermedad, mala, que hemos de ver, empezó, el doctor, a pedir que le hagan radiaciones, llega la enfermera, con este niño precioso, y le dice al niño, vamos a radiarte, por favor, quítate la ropa, se quita toda la ropa, este niño, el citzit, no se lo quita, llega la enfermera, que a veces las enfermeras, son un poquito, más bravas, que los doctores, y le dijo, quítate el citzit, te tienes que quitar el citzit, el niño, ¿qué dijo? no me lo quito, yo aprendí, me enseñó, mi babino, que el citzit, es protección, contra balas, contra malas, contra todo, no me lo quito, de ninguna manera, llegó la enfermera, y le dijo, o te lo quitas, o te lo quito, no me lo quito, es como si un soldado, sale a la guerra, sin fusiles, esta es mi arma, no me lo quito, de ninguna manera, llegó esta enfermera, que no aceptó, lo que el niño decía, y le dice, te voy a acusar con el doctor, y se te va a armar, y se te va a llamar, estaba muy molesta, la enfermera, y entró el doctor, con una sonrisa, en el rostro, le dice, he escuchado, que no te quieres, quitar el citzit, lo tienes que saber, que las radiaciones, no funcionan, con el citzit puesto, te lo tienes que quitar, de manera tranquila, de manera agradable, de manera preciosa, le explicó, Uri le estaba, escuchando, con el citzit, en sus manos, le dice, yo no quiero quitarme, lo doctor, dice, pero te lo tienes que quitar, en el inter, que están platicando, Uri con el doctor, se acerca, el doctor, a ver, si le pusieron, la dosis, de manera apropiada, y se da cuenta, el doctor, que le pusieron, lo doble de dosis, al muchachito, el doctor, llegó y se puso, pálido, dijo, Dios mío, estuvimos a punto, de quitarte la vida, si tuvieran puesto, estas radiaciones, no hubiera aguantado, tu cuerpo, Dios te quiere, esto es un milagro, no podemos creerlo, el niño, con la sonrisa en la boca, le dijo, es la protección, del Citzil, está escrito, que es protección, contra balas, contra malas, contra daños, y contra destructores, ese daño, hubiera sido, irreversible, cuando platica, el Rabbi Zack Silver, en esta historia, con un cajal tremendo, 500 personas, escuchándolo, de repente, llega un joven, con él, y le tiembla la boca, le dice, Rabbi Zack, sabe quien soy yo, dice, quien eres tu, yo soy, Uri, soy aquel niño, de 11 años, hoy soy un joven, un señor, de 24, le agradezco, a Shem, y por la confianza, que tuve, en el Citzil, me curé, completamente, de la enfermedad, pude casarme, y pude, tener, hijos, y se quedó, de a cuatro, y dice, acá, algo increíble, el PNJ, dice, madres, sean inteligentes, padres, sean inteligentes, es bueno, acostumbrar a los niños, desde chiquitos, a tener Citzil, para que los grandes, puedan entender, bien los estudios, y para que tengan, una protección, de por vida, eso dijimos, que fue Nesde, que el niño, huy, y que es Mashid, le pasó, a mi querido, amigo, que no voy a decir, su nombre, Isaac, a Isaac, el que gusta, al final de hoy, el apellido, lo secuestraron, y al momento, que lo secuestraron, llegaron, los secuestradores, y le dijeron, que es esa ropa, que tienes ahí, puestecita, que traes ahí, y dijo, esto se llama, Tzitzil, a Shem, y Baraj, no los dio, como protección, a los judíos, contra dañadores, y contra instructores, le dice, quiero ver, cuánto te va a ayudar, Tzitzil, a ver, quién te puede ayudar, en estos momentos, vamos a ver, y Tzitzil, y Tzitzil, pasó el tiempo, llegó la policía preciosa, de aquí, de la Ciudad de México, llegaron judiciales, entraron a la casa, donde estaba este niño secuestrado, este joven secuestrado, Baruj Hashem, agarrón a los delincuentes, y los pusieron, donde tienen que estar, pero antes, de que un delincuente, se vaya con la policía, le digo una cosa, a Isaac, le dice, mi querido Isaac, el Tzitzil, te protegió, en muchas ocasiones, debíamos hacer grandes daños, y nos ponía en la mente, no sé quién, por supuesto, hace mi parada, que no te hagamos ningún daño, el Tzitzil, te protegió. Sabemos, lo que sucedió, en el año 2011, fue algo muy sabido, en el mundo, en Nueva York, principalmente, había una familia, de apellido Kletsky, el que quiera, lo puede ver en YouTube, ahí aparece lo que sucedió, la familia de los Kletsky, mandaron a su hijo, Levy, a un campamento, en el verano, y después del campamento, ven que no regresa el niño, el niño tenía nueve años, no regresaba a casa, los padres buscándolo, hablaron a, pues el comité central de ahí, de Nueva York, y a todos, se hizo todo un, escándalo, en Nueva York, para buscar a este niño, Levy, Levy Kletsky, el que lo quiera ver, todo Nueva York, todo Boropar, todos los judíos, de todo Nueva York, todos buscándolo, los niños, los grandes, anunciando, diciendo, rezos especiales, para que se encuentre este niño, dentro de, de tanta gente, había una familia, que uno de sus hijos, estaba un poco rebelde, más o menos de la misma edad, y cuando iba a la escuela, no quería vestir el chichit, nunca, mi papá, ¿ponde el chichit? No, me lo pongo, así, rebelde, cuando escuchó lo que había pasado, con Levy, que lo estaban buscando, le dijo a sus padres, yo, me quiero de ahora en adelante, poner el chichit, para que por este mérito, Besnat Hashem, encuentren a Levy, y así fue, se lo empezó a vestir, diariamente, para la sorpresa de todos, ¿saben lo que pasó? Lo encontraron, muerto, este pobre niño, Levy Kletsky, Zijronola y Brajá, la mamá, estaba muy angustiada, y más, por lo que había hecho, su hijo por él, y no sabía, ella misma, si se lo iba a seguir poniendo, el chichit, o a lo mejor, ya lo dejaría, así es que decidió, la madre con su hijo, durante los siete días, del duelo, ir a visitar, a la familia Kletsky, y contarles, de lo que había hecho, su hijo, para ese muchacho, de tanta gente, que estaba formada ahí, para darles, el pésame, se formó también, esta madre con su hijo, y se acercaron, a los padres, y les dijeron, quiero que sepas, que gracias a tu hijo, mi hijo, se puso el chichit, entonces, en ese momento, lo recibieron muy, con mucho sentimiento, esto que le dijeron, que les dijeron, después de que pasaron los siete días, la familia Kletsky, les marca, a esta familia, les dije, que quieren, por favor, verlos, a ella, y a su hijo, que vengan, a su casa, les quieren decir algo, cuando llegó la madre, con su hijo, Zamir, se llamaba, le dijo, estamos muy agradecidos, a ustedes, y principalmente, a tu hijo, lo que hizo, por nuestro hijo, y en ese momento, se les salieron, las lágrimas, y sacó, un chichiot, que usaba su hijo, Leivik Lensky, y se los ofreció, se los dio, a este niño, y le pidió, que por favor, los vista diariamente, y él dice, que cada mañana, con lágrimas, en los ojos, veía los chichiot, bendecía por ellos, y decía, antes de ponérselos, que sea, esta mitzvá, Leilu Nishmat, Leivik Lensky, que vemos, de esta historia, es un, que parece, un maaseche allá, pasó esta historia, en Nueva York, en el año 2011, lo que vemos de aquí, es de que, cuánto, una mitzvá, qué importancia, tiene una mitzvá, qué sentimiento, tuvo este, este muchacho, por su pieza, mitzvá, Leilu Nishmat, cuántas veces, tenemos esta mitzvá, que es tan grande, que equivale a 613 mitzvá, y no le damos la importancia, que se merece, un chichí, muchas veces, la persona va a jugar, fútbol, o lo que sea, y dice, ah, se lo quita, como que, es, es despreciar la mitzvá, Dios te está dando la oportunidad, para poder, por medio de ella, cumplir 613 mitzvá, la persona, muy fácilmente, la deja, hay que aprender, de estos maas, de estos, de estos grandes, que nos enseñan el valor, de lo que es la mitzvá, el chichí, aquella persona, que se quiere casar, y se le ha dificultado, vemos a muchas personas, sufriendo, para poder casarse, es complicado, de aquellas personas, que se les complica, muchas veces, toman puertas falsas, puertas malas, no encuentran el amor de su vida, y agarran puertas malas, dañinas, que les afectan su vida, eternamente, aquí, aquí es algo increíble, dice el Agar, el Midrash, Tachumá, 491, 1, el mejor sistema, de la vida, para encontrar una mujer, y poder tener hijos, dice así, que la persona, haga, para él, trenzas, en las cuatro esquinas, y tenga, un tzitzit, y que está escrito después, que yikach, ish ishach, por esa mitzvá, Hashem te va a mandar, otra mitzvá, que te cases, con una mujer, y después, te va a mandar, otra mitzvá, que tengas, hijos, yo me pregunté, es increíble, que la Torah, me diga, que me ayuda, Hashem, la mitzvá del tzitzit, para poder encontrar una mujer, y después, para tener hijos, es increíble, le pregunté yo, a los hajamín, por qué, por qué por el tzitzit, contestan los hajamín, ya te dije, que cumple, 613 mitzvot, cada segundo, no entendiste, Joseph, dije, y eso qué, dice el Zohar, a Kadosh, que la persona, que se le complica, casarse, necesita, dejuyot, necesita, empezar a sumar, obras buenas, estudiar Torah, mitzvot, masim tovim, y por supuesto, el tzitzit, lo ayuda, porque son 613, cada segundo, esa persona, que se puso el tzitzit, a Semil Baraj, le va a facilitar, encontrar al amor, de su vida, que tanto lo necesitamos, es un excelente, y otra cosa espectacular, que dice acá, si Dios conmigo, nadie contra mí, escucharon esa frase, si Hashem conmigo, quien contra mí, quien no quiere, estar cerca, de Hashem y Baraj, decir, yo siento la cercanía, Hashem y Baraj conmigo, hay gente que dice, yo no siento Hashem y Baraj conmigo, y hay otros que dicen, yo siento totalmente Hashem y Baraj conmigo, vean lo que dice acá, dice la Torah, Uritem Oto, no está escrito, Uritem Ota, está escrito, Uritem Oto, Uritem Ota, que viene siendo, tendría que ver, estado escrito, Uritem Oto, observarán, a ellas, Ota, Uritem Ota, observarán, a ellas, aquellas, observarán las mitzvot, cuando te dice, Uritem Oto, observarás a él, ¿a quién es él? Hashem y Baraj, dice acá, la persona que tiene el sitzit puestos, como se recibe la Shegina, como se acepta, Hashem y Baraj con él cerca, la persona, al ponerse el sitzit, va a decir, tengo una cercanía con la Sem increíble, veo su mano, veo su fuerza, veo su poder, y esta base, es como si Hashem y Baraj, ya con él, y se une de manera íntima, y esta baja, más cercana, ahora entendemos, el galón de Vilna, por qué lloraba, como va a dejar de estar cerca, de hacer mi pará, impresionante, y otra cosa, nada más, muy bonito, vi al Rabiagén, ustedes lo conocen, que de repente, es un satik muy grande, es un galón, he escuchado, puedo dar clases del Rabiagén, lo que ha hecho, cómo se cumple su palabra, es algo increíble, tengo historias, cualquier cantidad, y de repente, el Rabiagén, vio a una mujer mal vestida, agachó la cabeza, tiene los tzitzit por fuera a él, y empezó a besar los tzitzit, que no me desvíen, cosas que no me tengo que desviar, ese fue el Rabiagén, entonces dice, salva a la persona, del pecado, para que te acuerdes, de que tienes que cumplir, todas las misbot, las 613 misbot, de estar apegado a Shei Baraj, no me interesa saber algo más, más que apegarme a Shei Baraj, y hay un maasén tremendo, échate por favor, el jajam quiere que lo diga yo, me imagino que hay aquí, hombres, no hay tantos niños, y vamos a platicarlo de manera, tranquilita, Masejel Menajot 44a, y con eso acabamos, había un hombre, que se cuidaba mucho, la mitzvá del tzitzit, escuchó que había una mujer, muy guapa, muy bella, dijo, yo la quiero conquistar, no era judía, era prohibida, y él dijo, yo la quiero conquistar, dice acá, que este hombre tuvo que cruzar, el mar, llegar a ciertas islas, para conocer a esta mujer, cuando llegó, lo recibió una sirvienta, muy fina, y le dijo, lo está esperando ahorita, esta dama, hermosa y guapísima, empezó a subir, unas escaleras de plata, él tenía nada más, el tzitzit puesto, al momento que tiene, el tzitzit puesto, y sube las escaleras de plata, le empiezan a pegar, los tzitzit, los hilos en los ojos, y de repente, entra, al último piso, donde era todo de oro, camas de oro, escaleras de oro, todo de oro, y la mujer más preciosa del mundo, y la ve a la mujer preciosa, y le empieza a pegar los tzitzit en los ojos, y en ese momento que la ve, los tzitzit le pegan en los ojos, y se baja a toda velocidad, por las escaleras, y empieza a llorar, y la mujer atrás de él, dice, ¿qué pasó? ¿por qué te fuiste? te estaba esperando, le digo, ¿qué? ¿me ves fea? dice, nunca en toda mi vida, había una mujer más hermosa que tú, en toda mi vida, dice, pero nosotros tenemos, una mitzvá, que se llama tzitzit, que Hashem y Baraj, nos hace recordar, que tenemos que estar apegados a él, y si yo pego contigo, voy a ser castigado, y yo no quiero ser castigado, al contrario, quiero ser recompensado, me estoy equivocando, ella le dijo, juro, por la vida de la bodaz dada del rey, no te dejo ir, hasta que me digas, que defecto me vistes, le dijo, juro, que no vi una mujer más bella, que tú en la vida, pero yo no puedo pecar, no puedo ir en contra, hacer y Baraj, le dijo a ella, no te dejo, no te dejo que te vayas, hasta que no me digas, cuál es tu nombre, en qué ciudad vives, y cuál es el nombre de tu rab, y el nombre de tu yeshiva, ella, de manera desinteresada, se convirtió, al judaísmo, hizo tzitzit, este hombre santo, que no la tocó, cuando era la mujer más preciosa de todas, y en su tzitzit dividió, sus bienes, una tercera parte, la dio al reinado, para que la dejen convertirse, una segunda parte, a los pobres, y una tercera parte, se quedó con ella, y se llevó, la sábana, donde ella pecaba, al Betamigdash, de Rabí Jiyá, Rabí Jiyá le dijo, ya te convertiste, es verdadero, a tu convención, te puedes casar, y dijo una frase tremenda, la sábana, con la que pecabas, que era prohibida, hoy es una sábana, permitida, el hombre que, hizo tzitzit, de nunca más, volver a ver mujeres prohibidas, por supuesto, si las vio no sé, pero al final de cuentas, se casó con ella, e hicieron las cosas, de manera permitida, Rabotai, para acabar, tenemos el instinto, del bien, y el instinto del mal, el satán, constantemente, nos dice, haz las cosas, mal hechas, y el instinto del bien, nos dice, no le hagas caso, contúcete correctamente, las consecuencias, son trágicas, cuando le hacemos caso, al satán, y las consecuencias, son preciosas, cuando le hacemos caso, al instinto del bien, a Shibaraj, nos dio los dos instintos, por supuesto, hay que estar siempre, apegados a Shibaraj, pensando, que quiere Dios de mi, que quiere que haga, en este momento, a Shibaraj, porque las consecuencias, son muy caras, tanto se cobran facturas caras, como se pagan facturas caras, Rabotai, hermanos lindos, yo les pido, todos tienen que usar el ZITZIT, aunque Hashem no te obliga, sean inteligentes, no seamos amaretzim, no seamos ignorantes, no seamos tontos, seamos listos, tenemos una protección increíble, una cercanía con Hashem y Baraj, una luz increíble, cuando se aleja del bien, se hará el Satán, ¿sabes qué? sé inteligente, y si no lo eres, es cosa tuya, es tanto así Baraj, el que guste el ZITZIT, yo tengo ZITZIT, yo tengo ZITZIT de lana, yo les recomiendo a todos ustedes, que se pongan una camiseta abajo, una camiseta truena, una camiseta, la que ustedes gusten, acá pueden ver como lo uso yo, yo tengo mi camiseta abajo, y el ZITZIT encima, de esta manera, mi ZITZIT lo puedo usar 20, 30 días, si no se me ensucia, la camiseta que tengo yo abajo, la lavo todos los días, y tengo varias, y el ZITZIT me lo puedo quedar 20, 30 días, impecable y precioso, todos los días es bueno que agarren los ZITZIT, ustedes, traten de fajarse el ZITZIT por dentro, de los calzones, de la ropa interior, para que siempre esté Ixtapachemó, bien fajadito a la persona, y no esté el ZITZIT bailando, y la playa que hay como una playerita preciosa, y vean, siempre sus ZITZITs se agarren en la mañana, pueden ver, siempre sepárenlos, tengan los preciosos sus ZITZITs, es una bendición tenerlos preciosos, veo yo al Raban Bram Chokron, que los tiene por fuera, y es un deleite verlos, y te pase a molar, creo que es una clase muy importante, para este pueblo tan precioso de entender, mientras más apegados estemos a Sheinbará, más triunfos van a haber, y con esto es garantía, para pegarnos a Sheinbará. ¿Pues aquí hubo Uji? Preguntas, la botella. ¿Preguntas? ¿Preguntas? cuando estuve en un paciente, una persona, un amigo, hace un año, siempre que fallece, se le pone un calito encima, para que, tiene un significado, para que el público, se le pone un calito encima. ¿Preguntas? 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 Adán estaba, hace muchos años, fallece de su papá, y, siempre que era, le creía, se le cubría, pero no mucho, para que el año siguiente, lo pudieran enterrar, lo cubren con el talito. ¿Preguntas? ¿Tiene un significado importante, estar ahí, cuando lo van a, cuando lo van a, cuando van a ir, en el cuervo, para que lo puedan enterrar? Debe tener un significado, pero, pero dijimos, ¿Cuál antes? Si dijimos, el significado, la persona, que tiene puesto, el talete, el tzitzit, hay una cercanía, con Hashem y Baraj, Hashem está más cerca, del niftar también, en ese momento, Hashem y Baraj, Hashem está más cerca, del niftar, ¿Estamos? ¿Algo más, Rabotay? El que guste, muchachos, por favor, que se acerque conmigo, de esta tzitzit Baraj, tenemos muchos sitios, para repartir, y que el instante, más llamo, tenga una espada, fantástica, para ver pura verajá. Hasta que, un berujim, vamos a decir, el hombre Rabotay, antes de decir, antes de decir,